En la época de los militares no se podía hacer política. Entonces me incliné, porque yo era hiperactivo, entonces me incliné, era hincha de Sarmiento, me incliné a la dirigencia deportiva. Fui delegado de Sarmiento a la liga cultural, que se llamaba en esa época de fútbol, durante seis años y después dos años presidente de Sarmiento. Y después ya vino las elecciones, que fui electo con el doctor Alfonsín, diputado nacional. Yo en el año 80 me hice cargo de la presidencia de Sarmiento y termino en el 83 cuando me voy de diputado nacional. Bueno, esta función la tuvo hasta el año 87. Hasta el año 87, donde me presenté con el ingeniero Volta como candidato a vicegobernador, la fórmula Volta Suárez, y perdimos las elecciones. Brevemente, para reseñar algunos de sus proyectos como diputado nacional, habló del matrimonio civil, de lo que fue la ley de desacato. Yo, cuando era estudiante, hice un trabajo que se llamaba el régimen legal del concubinato, que llamó la atención muchísimo. Y fue publicado en la ley, en las revistas jurídicas especializadas, porque se hablaba como de mala palabra, esto del concubinato y el régimen legal, cómo se debían separar los bienes, todo. Hice un trabajo yo, de investigación, con la conducción del doctor López de Zavalía. Entonces, cuando fui de diputado, los propios diputados que habían leído mi trabajo, me ponen a la cabeza de la comisión del proyecto de ley de matrimonio civil. Y yo soy el miembro informante y el autor de la ley de matrimonio civil. Para bien o para mal de muchos. Después también, la ley de desacato. Ah, no, eso la hice primero. Yo pertenecía a la comisión de legislación general y presenté el primer proyecto mío de desacato, porque yo tenía tres procesos por desacato. Entonces, de esa manera limpiaba mi historia. Y se derogó la ley de desacato. Bien. Hemos omitido que también escribió un libro, una suerte de consejos para los jóvenes, que también tuvo difusión nacional. Sí, sí. Gracias a Dios, presidente del partido era el doctor Balvin, y llega a sus manos el libro que se llamaba Apuntes para la Juventud. No era Apuntas para la Juventud Radical, era Apuntes para la Juventud, en donde yo desarrollo un montón de valores que tenía que tener la juventud, sobre todo el compromiso, la actividad. Yo, por ejemplo, tenía 17 años y fundé una biblioteca en la banda, la Carlos Pellegrini. ¿Cómo la fundamos? Con un grupo de amigos íbamos casa por casa pidiendo libros que no servían o que no los usaban. Y armamos una biblioteca en un barrio que no tenía biblioteca. Esa voluntad, esa actividad, esas ganas de prestar un servicio a la gente, se transmitía en el libro a través de una serie de capítulos que estaban vinculados a distintas situaciones éticas, de actividad, de compromiso, de servicio, de vocación de servicio, de atender a las cosas que necesita la gente. Después de su función en la Cámara de Diputados de la Nación, vino su candidatura, ¿y qué es lo que pasó? ¿Siguió militando en el partido? Yo entré de Diputado Provincial y al poco tiempo fallé ese Volta. Entonces trabajé de Diputado Provincial. Bien. ¿Eso fue hasta el principio de los 90? Hasta el 89, hasta el 93. Claro. Después que nos fuimos nosotros, se vino la quemada de Santiago del Estero. Claro. Porque le cuento algo histórico también. El doctor Lobos, que era presidente de la legislatura, yo había preparado un proyecto de hacerle juicio político al gobernador, Mujica. Entonces ya tenía todo preparado, los biloratos, las pruebas, todo, y se iba a iniciar la sesión. Entonces él pide un cuarto intermedio de 10 minutos para ir a hablar con el gobernador. Y de allá viene con la renuncia. Entonces, cuando viene con la renuncia, se le aprueba la renuncia en la Cámara de Diputados y queda Lobos de gobernador. Entonces, a Lobos yo le aconsejo, Lobos, hace un gobierno de coalición. Juntá lo que vos quieras de los mejores de todos los partidos políticos y vamos a gobernar. Vamos a salir de este trance. Hace seis meses que no cobra la gente. Tenemos que conseguir nosotros. Y bueno, Lobos comete el error de conseguir el dinero que le mandó Cavallo por instancia y actividad de nosotros. y en lugar de pagarle los sueldos a los empleados públicos, le pagó a los contratistas. Y ahí vino la quemada de Santiago del Estero. Esa fue la verdadera historia. ¿De qué sucedió eso? Después siguió en la función pública o hizo un paréntesis. No, no, seguí como abogado. Trabajé como abogado. Trabajé como abogado. Y de abogado, como yo en mis campañas políticas siempre atacaba al gobierno de Juárez por la justicia, el doctor Gerardo Zamora me dice, vení, aquí tienes la oportunidad de demostrar que se puede cambiar la justicia, que se puede mejorar la justicia y que vos, que tantos acriticados desde la tribuna durante tantos años al Poder Judicial, vete y cambialo. Y aquí me tienen. Yéndome. Después de haber hecho un gran esfuerzo durante diez años. ¿Cómo está compuesta su familia? No, yo tengo una familia muy hermosa. Muy hermosa. Estoy casado hace cuarenta y tres años. Más siete de novia, hago cincuenta. Aquí me dicen zapato viejo, buscando siempre con la misma. Tengo dos hijos, una chica, hija odontóloga, casada con un cirujano y un hijo defensor del pueblo, adjunto, que es abogado, que lo conoces. Y él es casado con una ingeniera. Tengo cinco nietos. Y ahí me voy a dedicar. Ahí le voy a poner las ganas que me quedan para ayudarlos a mis nietos. ¿Son sus mayores emociones? Las mayores emociones que tengo. Mis nietos. cosas así. Oscar. No. 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 Gracias.